Vamos a convertir la siguiente fracción nueve séptimos a número decimal esta fracción por cierto es una fracción impropia así que nos van a quedar algún número entero dentro de la expansión decimal vamos a realizarla, empezamos colocando el 7 afuera de la casita de división con el 9 adentro de ella ahora comparamos el 7 con el 9 y nos vamos a fijar cuántas veces cabe el 7 en el 9, cabe una vez 7 por 1 nos quedan 7 y para 9 nos sobran 2, agregamos ahora un 0 y un punto decimal para continuar la división 7 en el 20 cabe dos veces, 7 por 2 nos quedan 14 y para 20 nos sobran 6 agregamos otro 0 y continuamos, 7 en el 60 cabe 8 veces, 7 por 8 son 56 y para 60 nos sobran 4 vamos a agregar otro 0, 7 en el 40 cabe 5 veces, 7 por 5 son 35 y nos sobran 5 hay que continuar la división tantas veces como podamos hasta que veamos que nuestras que nuestras cifras decimales se empiezan a repetir así que aquí hasta aquí no se han repetido si nos fijamos bien aquí tenemos un 2, un 6, un 4, un 5 así que nos van a ir dando resultados diferentes pero siempre va a haber un momento en el que las cifras se repitan así que vamos a continuarla agregamos un 0, 7 en el 50 cabe 7 veces, 7 por 7 son 49 y sobra 1 todavía no se repite ninguna cifra agregamos un 0, 7 en el 10 cabe una vez, 7 por 1 son 7 y para 10 nos sobran 3 todavía no se repiten cifras así que volvemos a agregar un 0, 7 en el 30 cabe 4 veces, 7 por 4 nos queda 28 para 30 nos sobran 2, aquí vemos que ya tenemos un 2 como el que teníamos aquí arriba y otra vez nos van a caber 2 veces, después nos van a sobrar 6 y va a caber 8, 4 y van a caber 5 y se va a repetir el ciclo en forma infinita así que aquí ya terminamos nuestra división, ya no tiene caso continuarla escribimos entonces que 9 séptimos es igual a 1.285714 y ponemos una línea arriba de todas estas cifras ya que es todas ellas se van a empezar a repetir infinitamente en el siguiente vídeo vamos a ver cómo convertir una fracción mixta en una en un número decimal como pista pues para hacer esto la parte entera va a quedar como parte entera y la parte fraccionaria vamos a aplicar este procedimiento de hacer la división y simplemente se lo agregamos a la parte entera intenten ustedes convertir esta fracción a decimal y en el próximo vídeo les muestro la solución vamos a ver vamos a ver vamos a ver